Es tan bella, bella, que yo me hago el sordo si hablo mal de ella Ya está al aire el nuevo álbum de Maluma, 7 días en Jamaica La música urbana, el fuerte de Maluma, se mezcla con el reggae y el dancehall Entre tu cuerpo encuentro vida, ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida También el artista Paisa se unió a los jamaiquinos Ziggy Marley y Charlie Black y a músicos tradicionales de esta isla para su nuevo disco La verdad nos dimos la libertad, todo el grupo de trabajo de hacer un proyecto diferente como lo fue 7 días en Jamaica El objetivo era hacer una canción por día y pues para eso nos fuimos a Jamaica para rodarnos un poquito de su cultura y su música El lanzamiento se presentó el día en que Maluma cumplió 27 años El Paisa afirma que en los 7 días que estuvo allí buscó acercarse a la cotidianidad de este lugar y a sus sonidos en un viaje que según dice marcó un cambio en su vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!